Música Con la finalidad de nuevos espacios transitativos y de intercambio físico, la Secretaría de Cultura de la Universidad Autónoma de Chihuahua en una basura fábrica de artes y la facultad de filosofía de la Universidad Autónoma de Chihuahua, así como el Instituto de Cultura del Comunicismo de Chihuahua, se le da la tercera edición del Festival de Matembueno 2015, un fondo con la latina de experimentación y profesionalización de la cultura y ámbito contemporáneo que pretende abrir espacios para la evaluación de empleo, todos los estudios naturales y activación de espacios formativos y fondos y de clientes, programación de los índices en abril, gráfica y electrónica, laboratorio comunitario de la profesión tecnológica, nuevas tecnologías, FAP, ¿Qué son los sonidos? Gómez, Belfe, también básico de la arquivografía, Cine, El de la Ciudad de Mesa, Taller de Cresco de Portometrarias, Cine, Múnica de Bote, Taller de Escritura Digital, Música de Cron, El de Bote, Lunte, Concierto de Música de Cron. Música de Cron. Cine, Lute, Concierto, Files y Poles, Música, Abadacana, Concierto, Dos Dramas, El Mueca, Conferencias, Jesús Chámenes, Arte y Neurología, entre muchas más, expresiones artísticas, murderos, Y en colaboración con el Festival Internacional de Chico, el Festival de Arte luego presenta Camelota, obra monografe composa y dirigida por Arturo Solís, con la canción especial de la sobrana alemana Sara María Soto, y un pinaje rosa al fútbol joven de la Cris. Fácil, obra es más que un interés en el grado y de un grupo internacional, enriqueciendo la margama del arte en todas sus expresiones y foros, que cae en una muestra de un vaso anualista en las artes visuales, miembros audiovisuales, literatura, arte sonoro, escénico, y nuevas tecnologías, talleres y conferencias, emociones y expresiones sin precedentes. Festival de Arte luego de 2019, FAN, gobierno de Sala de Chicova.